15 señales de que los estadounidenses están en pánico por la crisis La última recesión en Estados Unidos fue la de 2020, causada por lo peor de la crisis sanitaria. Y aún sin recuperarse por completo de ella, ocurrió la invasión rusa a Ucrania, que trajo más riesgos de perder lo avanzado en estos dos años. Varias opiniones apuntan a que hay posibilidades de que Estados Unidos caiga en recesión antes de que termine el año. Los mismos estadounidenses coinciden en que hay un ambiente de temor ante un futuro que se presiente peor de lo que se vive actualmente. Hoy traemos una lista con 15 señales del pánico de los estadounidenses por un futuro incierto. A pesar de que las señales están ahí, Jason Foreman, un economista de Harvard que además fue un alto asesor durante la administración Obama, sostiene que solo hay un 20% de posibilidades de que Estados Unidos caiga en recesión este año. Sin embargo, no son tan optimistas las impresiones de la gente que no estudió economía en Harvard, ni asesoró a Obama, pero que tiene que pagar más por la gasolina, la comida y la renta. Para ellos, a donde quiera que miren, hay señales de una crisis económica. Incluso, si las cifras de creación de empleo son históricas o el PIB se ha recuperado, no es suficiente para despejar el temor. Una encuesta reseñada en la CNBC indica que hasta el 81% de los adultos estadounidenses está preocupado por la posibilidad de una recesión este año. La diferencia entre Foreman y la mayoría de los adultos de su país es abismal y se puede apreciar quién está más cerca de la realidad. Podríamos echar mano de un punto medio y atender la estimación de recesión de Goldman Sachs para este año, que es de 35%, aunque no se sabe si este porcentaje deja espacio para el optimismo y no es fácil predecir cómo terminará la situación. Pero, sin más preámbulo, vamos a mostrarte 15 señales que no apuntan a un final feliz. 1. La inflación anualizada llegó a 8.5% en marzo. Estados Unidos no había experimentado en décadas una inflación tan alta como la que vive hoy. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación se disparó en marzo a 8.5%. Aunque no ha habido una declaración oficial en ese sentido, el consenso de la Reserva Federal parece haber cambiado y ya no se considera que la inflación sea pasajera, sobre todo con el componente que le sumó la guerra en Ucrania. Ahora bien, la inflación es como un ladrón silencioso que hace el sueldo cada vez más pequeño, lo que obliga a modificar el comportamiento de los consumidores, con el rasgo adicional de que no afecta a todos por igual. No siempre se tiene en cuenta que la inflación se mide mediante un índice que es un indicador compuesto por varios datos, en este caso, el aumento en el precio de varios ítems. Y dentro de ellos, no todos aumentan igual, de hecho, algunos casi no lo hacen, mientras que otros lo hacen astronómicamente. Al mismo tiempo, algunos de los que aumentan lo hacen siempre y otros solo estacionalmente. Entre los que aumentan siempre y lo hacen mucho están la comida y el combustible, y los que gastan más en esas cosas son los más pobres. Por eso, la inflación es un impuesto que golpea más a los que tienen menos, y eso solo contribuye a aumentar la desigualdad en el país que, aunque ha avanzado, también es el más desigual del mundo. Los pobres lo advierten inmediatamente y modifican sus patrones de consumo. Pocas cosas delatan tanto el miedo económico como comprar menos, cambiar de marca o simplemente llevar cosas de menos calidad. Y eso precisamente es lo que están haciendo millones de consumidores estadounidenses para tratar de defenderse de la inflación. Número 2. El nivel de vida de los estadounidenses cayó estrepitosamente en la última década. Esa variación en lo que los estadounidenses ponen en sus carritos de compra es solo uno de los rasgos que evidencian la caída de su nivel de vida. U.S. News muestra que en la última década, Estados Unidos, junto a Brasil y Hungría, ha retrocedido en el índice de progreso social. Ese índice se considera asimismo la medida más completa del desempeño social y ambiental de un país, e incluye a 163 naciones, y asumimos que algunos países no retroceden simplemente porque ya están en el fondo. Estados Unidos ha sido comparado con países similares, y el resultado fue una caída de 12 puestos, la más pronunciada para una nación de su rango desde el año 2014. Esta caída sucedió en 2020 y pone de manifiesto dos cosas. Primero, el deterioro social abarca a todos los estratos, pero particularmente a la clase media y baja. Y segundo, ese deterioro es anterior a la administración de Trump y también a la crisis sanitaria. Sin embargo, el indicador más duro de la erosión de la clase media te lo mostraremos en la siguiente parte. 3. El 1% de los que más ganan en Estados Unidos tiene más riqueza que toda la clase media por primera vez en la historia. Pocas economías avanzadas son más desiguales que Estados Unidos. Hace mucho que ya no es la tierra de las oportunidades, salvo si se es hijo de un poderoso. Así lo reflejan datos del gobierno, uno de ellos, tal vez el más preocupante, es la concentración de la riqueza. Por primera vez en la historia, el 1% más rico acumula más renta que toda la clase media junta. Una de las razones que explica este fenómeno es la reducción misma de la clase media, que se ha deslizado hacia la clase trabajadora en buena medida. Sí, hay un grupo pequeño de la clase media que dio el salto hacia el estrato de los ricos, pero eso solo confirma la tendencia desigual, porque ese segmento pequeño de la clase media que se hizo más rico suele tener empleos, muchos de ellos en el high-tech, que reflejan la desigualdad. Según Bloomberg, hasta junio del año pasado, el total de la clase media poseía solo el 26.6% de la riqueza nacional, el porcentaje más bajo en 30 años. Al mismo tiempo, el 1% más rico poseía el 27%. 4. La gran renuncia se transforma en The Great Reshuffle Ya no es tan grande la gran renuncia como hace unos meses. De hecho, la tasa de empleo ha roto hitos históricos de los que la administración Biden no deja de presumir. Incluso los republicanos están de acuerdo en que el mercado laboral está bien, aunque no se lo adjudican a Biden. Por eso ya se habla de la gran reorganización, o Great Reshuffle, en inglés, porque muchos de quienes renunciaron lo hicieron para conseguir trabajos mejor pagados. Pero no todos han vuelto al trabajo y las razones que alegan para no hacerlo indican miedo a la crisis. Esos trabajadores que no vuelven o que renuncian ahora mismo alegan bajas pagas, estancamiento en lo que hacen y respeto por parte de los patronos. En todas esas razones, se ve reflejada la crisis. Las bajas pagas son como un anticipo de una recesión y permiten a los trabajadores imaginar cómo será su futuro si finalmente el país cae en ella. Hay que aclarar que no es que los salarios hayan permanecido bajos. De hecho, aumentaron 5.6% entre marzo y abril, pero con una inflación de 8.5% anualizada. En realidad, los salarios crecen negativamente. Mientras que el estancamiento en el trabajo, esa sensación de que no se avanza por más esfuerzo que se haga, también se relaciona, en la mente de los trabajadores, con un escenario futuro de recesión. 5. Los intereses de las hipotecas y de los créditos en general están aumentando. Desde marzo, la Reserva Federal ha venido dando marcha atrás a los planes de estímulo que echó a andar en 2020 para sacar al país de la recesión que trajo la crisis sanitaria. Eso significa que el dinero ahora es más caro y, por ende, el endeudamiento. Desde los créditos estudiantiles, pese a la larga de la moratoria en los pagos hasta agosto, hasta las hipotecas. Esto último, aunque solo en parte, contribuye a desinflar suavemente la burbuja inmobiliaria que se había formado en los últimos meses, pero es una señal más que infunde estrés económico. 6. Los consumidores frenan el nivel de gasto y lo orientan en su mayoría a primera necesidad. Este es un comportamiento que es consecuencia de la inflación. Ya desde diciembre del año pasado, los informes del gobierno mostraban que los consumidores estaban gastando más en comida, vivienda y energía que en ningún otro rubro. Solo en servicios básicos, los hogares gastaron 0.5% más en diciembre, la mayor alza en tres meses, que escaló proporcionalmente en el primer trimestre de 2022. Al mismo tiempo, los estadounidenses comenzaron a frenar las compras de otros bienes. En este periodo, los bienes no esenciales cayeron un 0.8%, la primera caída desde julio de 2021. Este comportamiento no fue ajeno a la temporada de fiestas, pues ya los problemas en las cadenas de suministro y preocupación por la inflación llevaron a una buena parte de los estadounidenses a anticipar por mucho sus compras. 7. Los estadounidenses acortan los viajes en automóvil por el aumento de la gasolina. Casi 45% de los conductores estadounidenses dice que ha acortado los recorridos en autos para hacer frente al aumento de la gasolina. Desde viajes compartidos hasta abuelos que ya no les dan un paseo a sus nietos, a lo largo de Estados Unidos abundan los cambios en la rutina de millones de personas, cada vez más asustadas por el precio del combustible. Todos ellos tienen en mente lo que denominan un scary number, justo lo que indica el surtidor que deberán pagar por llenar el tanque de combustible de sus autos. Ese número varía según el consumidor, puede ser 57 dólares o 130, pero para todos es una fuente de miedo y rabia. Cada vez que van a pagar la gasolina, muchos sienten que están siendo robados cuando ven su scary number. 8. Recesión y curva de rendimiento. Los conceptos más buscados por los estadounidenses en Google. En las últimas semanas, las búsquedas que más frecuentemente hacen los estadounidenses en Google incluyen los vocablos, recesión o curva de rendimiento, pero también incluyen la pregunta, ¿habrá una recesión en 2022? Aunque parece un detalle menor, imagina el estrés al que están sometidos los ciudadanos de ese país como para pasársela tecleando la palabra recesión. Peor, en un efecto de bola de nieve, los resultados que arroja la red solo empeoran su estado de ansiedad, lo que los lleva a tomar decisiones que impactan sobre la economía, y así se completa el círculo de profecías autocumplidas. 9. El 64% de los estadounidenses vive de cheque en cheque. A principios de este año, casi dos tercios de los estadounidenses vivían de cheque en cheque, sin posibilidad de ahorrar o sin un plan para el futuro. Estos datos representan un 3% más que en diciembre, pero además muestran que dentro de quienes tienen un ingreso de 6 cifras, también viven sin una red de seguridad social. La cifra aumenta a medida que se desciende en la escala salarial. Esto, más que un signo de miedo por una crisis inminente, es una de las causas de ese temor que reflejan todas las encuestas. 10. El endeudamiento de las tarjetas de crédito crece. Si la paga no alcanza, pero todo sube, hay que buscar una forma de cerrar la brecha, y los estadounidenses han echado mano de sus tarjetas de crédito. En febrero de 2022 sumaron 18 mil millones de dólares a las deudas de sus tarjetas de crédito, solo para mantener su estándar de gastos, ni siquiera con fines de inversión o ahorro. Entonces tenemos una sensación de miedo y de ansiedad, aumento de las deudas en las tarjetas al mismo tiempo que las tasas suben. 11. Los ricos ahora están más pendientes de las noticias financieras y de sus fondos de retiro. No es cierto que la gente adinerada esté más pendiente de la información financiera que la que no lo es, y tampoco es cierto que la atención que prestan hoy se deba a que están vigilando cuánto más ricos se hacen. Esta inusitada atención es una señal de que incluso a quienes les va bien, hoy les preocupa la posibilidad de una recesión. Esto lo corrobora el que la misma clase social también está revisando los balances de sus cuentas de retiro 401k, con mayor nerviosismo que durante lo peor de la crisis del 2020. Cuentas de retiro 401k es uno de los nombres que reciben las cuentas de retiro individuales en Estados Unidos. 12. Los estadounidenses más pobres están echando mano de sus ahorros. Con los estadounidenses más pobres nos referimos a la clase media y al segmento superior de la clase trabajadora. Ambas están echando manos de los ahorros que pudieron construir durante la crisis y con los cheques de estímulo. No importa cuánto hayan podido ahorrar, sobre todo aquellos afortunados que encontraron un trabajo mejor durante la Gray Reshuffle, la inflación está devorando esas cuentas al mismo tiempo, que les hace difícil adquirir bienes que no se deprecian. 13. Al menos la mitad de los trabajadores ha pedido un aumento de sueldo en el último año. Y la buena noticia es que la mayoría lo consiguió, sobre todo en un aumento en el que los negocios querían retener su fuerza laboral. Pero ahora la inflación se ha devorado a la mayoría de esos aumentos y las opciones son pocas. ¿Qué puede hacer un empleado ahora mismo? ¿Renunciar de nuevo? Si lo hace probablemente consiga un aumento, pero la inflación aún creciente reducirá su poder de compra paulatinamente. 14. El pesimismo crece. El aumento de los precios ha vuelto más pesimistas a los estadounidenses sobre su futuro inmediato. Esto es lo que muestran encuestas como la de Gallup en las últimas semanas. Ese pesimismo no está igualmente distribuido y atiende a líneas partidistas. Así, mientras que los republicanos son más pesimistas sobre la economía de lo que lo han sido nunca desde 1980, los demócratas lo son menos. Pero incluso estos últimos fueron menos optimistas sobre la economía en marzo de lo que lo habían sido en ningún otro punto de la presidencia de Biden. El pesimismo no es lo mismo que el miedo. Este último es más corrosivo y paraliza justo cuando más se necesita actuar. 15. Todos están hablando del miedo. Tal vez esta es la peor señal de que la mayoría de los estadounidenses siente que una crisis económica es inminente. Todos sienten miedo sobre una recesión de una forma que no había sucedido desde 1985. El que se esté discutiendo ampliamente sobre la posibilidad de la recesión es solo una de las formas de manifestar ese temor. Y esa es la conversación de todos en ese país. Por ejemplo, la chica trabajadora a la que le aumentaron las tasas por el crédito al consumo, el compañero de trabajo al que le subieron la renta, o los noticiarios con sus expertos en economía. Todos hablan sobre su miedo. Luego, las redes sociales amplifican el efecto de esa conversación y todo va de vuelta a empezar. Aunque es un lugar común, los estadounidenses harían bien en recordar esa frase de Franklin Delano Roosevelt, que hace poco menos de un siglo los ayudó a enfrentar su peor crisis económica. Y que textualmente manifiesta, a lo único que hay que temerle es al miedo mismo. Aunque no es seguro que el país sufra una recesión, los estadounidenses harían bien en mejorar su situación financiera ya mismo, pero el miedo suele paralizar. En esta lista no incluimos todas las señales de la crisis económica estadounidense y tampoco a todos los culpables. Entre ellos está el gobierno federal, que siempre es el sospechoso habitual. Está Rusia, con su agresión a Ucrania y la disrupción que causó. Pero también está el comportamiento irresponsable de los consumidores. Los estadounidenses están acostumbrados a vivir gastando más de lo que ganan. Ese es el verdadero American Way of Life. Luego, el resto del planeta paga el déficit del país. Sin embargo, tanto la crisis sanitaria como la guerra en Ucrania están demostrando que ese modelo es cada vez más insostenible. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también saquen sus conclusiones sobre estas 15 señales de que los estadounidenses están en pánico por la crisis. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.